Bueno, hoy, a petición popular, porque me lo habéis pedido muchas personas, os traigo lo que sería el bullet journal, el avance y cómo lo estoy organizando yo, porque sabréis que subí un vídeo como de presentación del bullet journal, pero no os enseñé cómo lo iba haciendo cada día. Entonces aquí os traigo lo que es el avance, no sé cuánto va a durar este vídeo, porque la verdad es que llevo bastante ya hecho y apenas estamos terminando enero, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que he hecho ha sido adelantarme un poco y hacer el mes de febrero ya, organizándomelo más o menos como yo quiero, para ir haciéndome una idea. ¿Qué pasa? Que este cuaderno, como sabréis, yo lo estoy haciendo día por día, yo me hago mi apartado de diario y luego algunas anotaciones aparte que a lo mejor no tienen nada que ver con que sea una agenda, sino porque es un cuaderno, yo anoto todo lo que se me ocurre o que necesito apuntar, pues lo tengo aquí. Entonces está muy bien porque lo tengo todo en un mismo sitio. Entonces, bueno, como os digo, os voy a enseñar lo que llevo hecho, pero primero os quiero comentar algunas cosillas y es que ahora veréis una organización totalmente diferente a la que quiero ir haciendo a partir de febrero. Bueno, porque, bueno, viendo algunas chicas que hacen bullet journal, que sobre todo son americanas, estoy intentando inspirarme para hacer una organización que me vaya bien. Entonces voy probando las que van haciendo ellas para ver si a mí también me sirven. Entonces si veis alguna cosa diferente de enero a febrero o que en el mismo mes de enero hay cosas cambiadas, no os preocupéis porque es que es así. Es lo que estoy intentando probar a ver qué tal me va varios tipos de organización y a ver cuál es el mejor para mí. Entonces, bueno, yo como rotuladores o bolígrafos o así que use, sobre todo uso estos, de acuerdo, que me los compré hace poquito, que son de la marca Muppet, se llaman Graf Peps. Y la verdad es que están muy bien, son rotuladores de estos de punta fina, de 0,4 y la verdad es que para escribir, para hacerme anotaciones rápidas y marcármelas con algún color me va muy bien. Veis que trae bastantes colores, entonces eso está muy bien. Yo tenía antes unos de Stabilo, que son estos, que bueno, veis que me faltan algunos porque los tengo por ahí guardados, pero esos la verdad es que ya se me estaban gastando y no pintaban igual de bien, pero más o menos yo creo que son los mismos colores. Así que bueno, es lo mismo, si no encontráis Muppet, Stabilo también es una buena marca, o Stadler, o marcas así que suelen vender rotuladores de punta fina. Entonces eso. Y luego otras cositas que uso son rotuladores varios, que pues uso, a ver, uso estos que son de Edding, de esta marca que se llama Edding, que es alemana. Van muy bien, yo suelo usar este negro para anotarme algunas cosas como algún escrito que quiero tener más remarcado y este rosita también, para hacer algún título o así sobre todo. Y estos que son los rotuladores estos que os enseñé en el vídeo de compras que hice en Tiger cuando estuve en Madrid, que son estos que tienen la punta como un pincelito. Y la verdad es que me van muy muy bien. Estos, lo bueno que tienen es que se pueden mojar en agua y el color como que se degrada un poquito y puedes pintarlo más clarito. Hay personas que me han preguntado si se secan cuando haces eso, por el hecho de que los mojas y luego se secan. Y no, la verdad es que no. Siguen pintando igual de bien que al principio, así que están muy bien estos. Y venían apenas estos cuatro colores, así que bueno, no sé, ya no los uso tanto, la verdad estoy intentando hacer otro sistema de colores porque con estos me confundía un poco, así que bueno, no sé. Ahora os enseñaré cómo está. Y bueno, aquí como sabréis tengo puesto lo que es mi nombre y algunos datos personales. Aquí está el índice que como veréis no tiene punto de comparación en el, en como os enseñé en el primer vídeo del bullet journal que apenas tenía tres cosillas. Y ahora mirad, ya tengo casi la página, la primera página llena y me quedan otras dos que no sé si las llegaré a, o sea, si me llegarán para, para escribir todo lo que quiero escribir aquí. Porque tengo un montón hecho ya. Y bueno, empezamos. Con el bullet journal. Lo que he intentado hacer aquí, que no sé si se verá, es como una pequeña leyenda donde pone instituto, propósitos, listas y otros. Esto sobre todo es porque me hago a veces apuntes o notas en este cuadernito y son del instituto o son vídeos o son, yo que sé, son como metas que quiero conseguir. Y entonces pues tengo una leyenda para diferenciarlo, ya que si veréis aquí en el bordecito se ven como rayitas de color azul porque sobre todo escribo mucho sobre el instituto. Entonces pues esto está bien porque si ves como que los colores los vas diferenciando y sabes donde está cada cosa. Aquí, como veréis, he puesto lo que es el calendario de todo el año, todos los meses. La verdad es que para ser la primera página me gustó como quedó. Intenté hacer lo mejor posible porque no estoy como muy acostumbrada a escribir en papel sin líneas, entonces es como muy complicado para mí. Pero bueno, intenté hacer lo mejor que pude. Está un poco torcido a lo mejor. Pero bueno, simplemente puse con rotulador de punta fina lo que son los calendarios. Cada mes pues puse en letra minúscula y con el rotulador este lo fui haciendo así, o sea, lo fui pintando los títulos. Porque como sabréis el rosa es mi color favorito y aquí puse el año simplemente. Y aquí ya empezamos con los días, veis que empecé el 9 de enero que fue un sábado y claro ese fin de semana como que no tenía mucho que hacer. Entonces yo puse como que la mitad de la, bueno, como un recuadro así para el sábado y otro para el domingo. Lo que pasa es que como no lo llené pues tuve que, bueno, que rellenarlo con algunas cositas, lo pinté, le puse algunas frases como veréis. Y lo que suelo hacer, bueno aquí veis enero y todo eso, lo que suelo hacer es coger el tiempo de cada día y dibujarlo y pintarlo para que quede un poco más lleno. Es lo que hacía hasta ahora, pero bueno. Y bueno, otra vez más días de la semana. Aquí lo que hice aquí fue poner los propósitos de año nuevo para aprovechar todas las páginas y no dejar ningún hueco así libre. Que es lo que intento hacer. Y por ejemplo, un ejemplo de cómo usar el índice es que desde enero, enero va desde la página número 2 hasta la página número 13. Que es esta. Entonces pues lo puse aquí. Luego propósitos de año nuevo está en la página 3, pues también lo puse aquí. O sea, para que veáis cómo se usa este tipo de índices. Yo no sé si a todo el mundo le gustará esto, pero a mí me gusta. Porque así de un golpe de vista lo veo todo. Entonces bueno, es como un tipo de organización. Pero no sé si gustará a todo el mundo. Bueno, y así vamos haciendo. Luego pues por ejemplo aquí fue para el vídeo de preguntas y respuestas. Lo que me pasó por aquí, que veis que aquí está como que más azul, oscuro y aquí más claro. Y es que todavía no dominaba mucho lo que era este rotulador, ¿vale? Por eso os digo que cuando lo probé vi que se podía usar agua para difuminar el color y está muy bien. Entonces bueno, como que hago pruebas y no me importa que se quede así porque es un recuerdo de las maneras que... O sea, de la manera en que fui aprendiendo. Entonces es bonito. Y bueno, así sigue un poco. Lo que solía hacer era diferenciármelo por colores. Aquí lo veis todo muy lleno. Pero por ejemplo aquí en este día se ve bastante claro. Lo que está en rosita eran sobre todo deberes, cosas del instituto. Y lo que estaba en azul eran cosas del canal y cosas extras al instituto. Que puede ser una cita con el médico o... no sé. Sobre todo, es que yo voy mucho al médico. Entonces pues es el único ejemplo que se me ocurre. Pero bueno, sobre todo el verde lo usaba para vídeos y cositas así extras que no fuesen del instituto. Y el rosa para cosas del instituto y punto. Y deberes y esas cosas. Pero a mi parecer me confundía un poco por el hecho de que yo pensaba que estas actividades que estaban así marcadas o sorprayadas. Mi vista me confundía y pensaba, pues esto ya está hecho. Y a veces me olvidaba cosas. Entonces a partir de esta semana, bueno a finales de esta semana, lo he cambiado. Hay algunas cosas que en enero, como las apunté ya desde el principio, pues siguen así subrayados. Pero la mayoría de cosas no. La mayoría de cosas veis que están más limpias. Y eso es para verlo mejor. Por ejemplo aquí, sobre todo cosas de deberes. Lo que hago es apuntar, por ejemplo, deberes catalán. Subrayo para saber de qué asignatura es. Y luego entre paréntesis pongo los ejercicios o la actividad que tenga que hacer. Luego si es una cosa importante toda en sí, pues la subrayo toda. O sea, los colores... Por eso me quise comprar esto. Que la verdad me salió bien de precio. Por eso, por los colores. Porque para mí los colores son bastante importantes para ayudarme a no confundirme. Así que bueno. Para que entendáis cómo lo estoy haciendo. Bueno, veis aquí todavía hay cosas subrayadas. Pero, por ejemplo, aquí pone subir vídeo. Pues está subrayado. Y estas cositas que no están subrayadas son cosas como que... Son importantes, pero no tanto como un examen o subir vídeo, por ejemplo. Y bueno, no sé. No sé qué más enseñaros. Aquí, por ejemplo, son apuntes de inglés también. Y... Vale, bueno. Aquí no se ve muy bien lo que... ¿Veis estas cositas raras de aquí? Bueno. Esto no se ve muy bien aquí. Ahora os lo enseñaré a partir de febrero. Que es cuando lo estoy haciendo mejor. Y bueno, al final de cada mes lo que estoy intentando hacer es... Este apartado que se llama Estoy agradecida por... Y sería hacer como un recopilatorio de 10 cosas que me han pasado ese mes. De las cuales estoy agradecida. Sea porque me han ayudado. Porque he logrado algo que quería conseguir. O simplemente por... Porque tengo gente que me apoya. O tengo a mi familia, a mis amigos. O sea, cosas que... De las cuales estoy agradecida en general. Y que me han animado o me han alegrado ese mes. Entonces supongo que será luego... A final de año verlo todo y será bastante bonito. Luego, bueno, aquí... El trabajo de investigación del instituto. Que la verdad es que llevo un poco atrasadillo. Y pues aquí me hice un guión de cómo haría el índice. Que todavía tengo que terminarlo. Y veis que aquí, por ejemplo... Como os dije antes que me hice una leyenda al principio del bullet journal. Esta leyenda de aquí. Pues aquí es un buen ejemplo... Ah, bueno, aquí también. Pero bueno. Este es un buen ejemplo para que veáis que... Lo que hago es marcarme así como un trocito de la esquina de la página con el color correspondiente. Y me pongo como una abreviatura de lo que es, por ejemplo, INS. De instituto. Para saber qué es. Y luego ya empezamos con febrero. Que la verdad me está gustando mucho más como lo tengo organizado. Y bueno, esta, esta tablita y esta tablita que os enseñaré. La escogí también la idea de la chica del canal ese que os recomendé en los directos pasados. Que es Boho Berry. Que si puedo y me acuerdo lo dejaré en la cajita de información. Pero bueno, la chica se llama Cara. Y la verdad es que lo hace muy bien. Me gusta mucho su estilo de organizarse. Y pues estoy intentando probarlo yo también a ver si me funciona. Entonces ella se hace cada mes una tabla de este estilo. Con los días del mes. Y un apartado para todo el día. Un apartado para la mañana. Y uno para la tarde. ¿Qué pasa? Que lo que es importante durante todo el día. Por ejemplo, un examen. Una cita. Una visita a lo que sea. Pues te lo apuntas en esta columna. Lo que sea importante por la mañana en esta. Y lo de la tarde en esta. Muy sencillo. Y luego también se ponía un apartado como de logros o metas de ese mes. Que pues de momento solo tengo una. Y pues supongo llenarlo. No lo sé. Y luego aquí abajo que no sé si se ve bien. Tengo también una pequeña leyenda. Que es porque antes también lo usaba por colores. La verdad es que aquí creo que no pasa nada si lo uso por colores. Porque es como una visión general del mes. Entonces no creo que me llegue a confundir. Pero lo que es diario de cada día. Así que prefiero usarlo solo con... Subrayando las cosas importantes que no pintándolo. Por el hecho de que me confundo. Yo no sé si será la única persona que le pase. Pero bueno. Y aquí abajo lo último que sería es el calendario del siguiente mes. Para ver un poquito... Una visión de cómo está ese mes. Entonces si veis marqué algunos días en verde. Porque es la Semana Santa. Que sabéis que en marzo es Semana Santa. Y yo me había puesto aquí en la leyenda que el verde era para las fiestas. Entonces pues ahí está. Y el rosa para los exámenes y para cosas importantes. Y el azul para extras. Entonces pues para que veáis mi organización. Que con los colores pues para mí está bastante más visual. Y más ordenadito. Luego aquí tenemos una lista de libros que leer. Que está marcado con el rosita de propósitos. Ya que es un propósito de 2016. Leerme los libros que no me he leído hasta ahora. Que de momento son poquitos porque no me he podido comprar más. De mi gusto. Pero bueno. Lo tengo por ahí pendiente. Luego. Esta tablita también la saqué del canal de Cara. Que es una tablita que también se hace ella cada mes. Que es como un seguimiento de cosas que quieres hacer ese mes. Te las apuntas en este ladito. Aquí arriba te apuntas los días del mes. Y te haces como una tablita. Y vas diciendo. Ah pues. Yo que sé. Por ejemplo. Yo aquí tengo los vídeos. Tengo marcados aquí. Así solo remarcados los días que debería subir vídeo. Entonces cuando suba vídeo el día correcto. Lo marcaré. Si por alguna ocasión. Por alguna casualidad. No puedo subir vídeo ese día. Pues quedará el hueco vacío. Y ya veremos qué pasa. Con el vídeo. Pero en general. Es simplemente un seguimiento. Para ver. Para saber si. Todo lo que te propones hacer ese mes. Lo haces o no. Entonces no sé. Es una práctica que me parece. Curiosa. A la vez que útil. Qué más. A ver. Bueno. Aquí son apuntes. Del trabajo que tengo que hacer de investigación. Como os digo. Que lo estoy haciendo sobre. La relatividad. De Galileo Einstein. Y la verdad es que. Tengo que leer mucho. Bueno. Aquí como os digo. El mes de febrero. Lo he organizado de una manera totalmente diferente a la de enero. Y es que. Lo estoy haciendo con. Esta barrita de aquí arriba. Que veis en todos los días. Que se ve un poco mejor aquí. Aquí lo haré más grande. Vale. Porque estos días son como muy pequeñitos. Entonces a partir de aquí. Lo haré más grande. Esto se basa simplemente en hacer como una tira. Con las horas del día. Desde la una hasta las doce. Y marcarme como. Las horas en que tengo que dormir. En que voy a clase. En que tengo que hacer deberes. O tengo extraescolares. O cosas así. Para saber más o menos. Cómo tengo el día de ocupado o no. Porque por ejemplo yo. Dos días a la semana. Estoy a tope de cosas. Y luego. Tres días a la semana. Estoy súper relajadita. Entonces. Esos días. Que no tengo mucho que hacer. Los puedo aprovechar. Para hacer. Otro tipo de actividades. O aprovechar para adelantar cosas. Entonces es una manera de ver. Cómo estoy de ocupada ese día. Por ejemplo el viernes este. Como que no tengo mucho que hacer. Por la tarde. Así que tengo todas estas horas. Para aprovecharlas. Y hacer cosas. Y es lo que estoy intentando hacer. A partir de febrero. Que bueno. Más o menos. Me lo estoy organizando por aquí. Bueno esto es un apunte. ¿Veis? Todavía sigo por aquí. Por aquí. Los días que tengo. Ostra escolares. También me lo marco. Y de momento aquí no lo he hecho. Porque no he podido. Pero bueno. ¿Veis? Aquí me he hecho como una pequeña anotación. Que pone. Organización nueva. Que es para. A partir de. De estos días. Pues poderme organizar. De esta manera. Que os digo. Con la. Con la rayita. Con la tirita esta. Pero. Mejor que aquí. Porque aquí veis. Que está como. Que hay muy poco espacio. Pero bueno. Yo me entiendo. Aquí por ejemplo. Me he hecho una página. Que también la hizo Cara. Que es sobre ahorros. Yo este año. Quiero ser un poco más. Ahorradora. Porque normalmente. No sé qué me pasa. El año pasado. Me quedé casi sin dinero. A final de año. Y fue un. Una pena. Porque yo. Casi nunca me gasto dinero. Entonces no sé qué me pasó. Bueno. El caso es que quiero ir. A varios sitios. Y quiero comprarme algunas cosillas. Entonces tengo que. Que calcularme el dinerito. Lo que he hecho. Simplemente ha sido poner. El nombre o. O lo que quiero comprar. O. El sitio donde quiero ir. Marcármelo con un colorcito. Todo lo que es. Toda la franja. Y cuando vaya ahorrando dinerito. Pues iré marcando. Lo que voy ahorrando. Por ejemplo. Ese es para yo a un festival. Pues hasta. Que llegue al. Al tope de dinero que necesito. Pues mirad todo lo que tengo que ahorrar. O sea. Será un poco difícil. Pero bueno. Lo intentaremos. Y no sé. Y algunas ferias. O algunas cosas que quiero comprarme. O así. Intentaré usar toda la página. O sea. Hacer este mismo tipo de. De. No sé. De recuadritos. Ponerlo aquí. Para ocupar toda la página. Y no desaprovecharlo. Y así lo tendré. Y así lo tendré puesta. Luego. Por aquí. Más páginas. Para hacer más apuntes del trabajo. Y. Luego aquí. Está lo que serían. Las ideas para vídeos. Que casi todo esto. Me lo dijisteis vosotros. En los últimos dos directos. Vale. Para que. No os penséis. Que no me apunto vuestras propuestas de vídeos. Las tengo todas aquí. Así que bueno. Las tengo. Algunas ya las. Ya las he organizado. Para. Subirla. Subir los vídeos. En tal día. Concreto. Y otras no. Porque no he podido. Mirármelo bien. Pero bueno. Luego aquí. Cositas de reuniones. Más días. Esas son algunas ferias de scrap. A las que me gustaría ir. No sé si podré. Pero bueno. A ver si puedo ir. No sé. Luego. Más cosas del instituto. Y aquí. Hasta aquí he llegado. Vale. He estado probando. Hacer. El recuadro este. Más grande. Por eso. Tengo algunas cosas. Empezadas por aquí. Sin terminar. Pero bueno. Ya os iré informando. De cómo va la cosa. De la nueva organización. Y luego. Por aquí. Al final. Tengo un apartado de contactos. Y. Una página de pruebas. Para rotuladores. Vale. Esta página de contactos. Simplemente son correos. Y algunas cosillas. Las de Instagram. Y los canales. Y luego aquí tengo. Cosillas como. Cuando probé. Cuando compré los rotuladores. Los graph peps. Pues los probé. Para ver cómo pintaban. Y la verdad es que pintan. De maravilla. Yo los recomiendo muchísimo. Y pintan mejor. Que los que tenía yo. De estabilo. O sea. Imaginaos. Y nada más. No tengo nada más. La verdad. Aquí atrás lo que tengo. Es el horario de mi instituto. Con algunos post-its. Aquí otros post-its más. Y aquí dentro. Pues tengo. Bueno. Papeles. Y algunos. Algunas cositas recortadas. Con la siluette. Para decorar mi cuaderno. Y ya está. Este sería mi bullet journal. La verdad es que. Lo llevo bastante bien. Y me gusta mucho. Hacer un poco cada día. Porque es algo que puedes hacer cada día. Y no te ocupa mucho tiempo. Entonces. Yo creo que. Es como que. Un poquito de scrap cada día. No nos vendría bien. O sea. Ay. Que digo. Bueno. Eso lo. Y ya está. Chicas. No sé. Si tenéis alguna duda más. Del bullet journal. O. O queréis promenerme. Alguna manera de organizarme. Lo podéis hacer en los comentarios. Yo de momento ya os digo. Que voy a ir probando maneras de organizarme. Hasta encontrar una. La verdad es que no tengo prisa. Porque de momento voy bastante bien. Lo llevo todo bastante controladito. Y al día. Así que de momento. Por mí no hay ningún problema. Y bueno. Espero que también os haya inspirado. Vosotras. Y a vosotros. En haceros un tipo de agenda. De este estilo. La verdad es que. Es mucho más flexible. Lo puedes hacer a tu manera. Y anotar cosas. De todo tipo. Sin que sea solo una agenda. No sé. Bueno. Creo que ya está. Nada más. Que muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.